Y las palmas arriba, eso, y las palmas arriba, eso, y las palmas arriba, 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 arriba Baila, baila, baila chicharata 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 ¡Loyoy! ¡Llevo el cabez! ¡Abracando! ¡Con mi cumbia nenea! ¡Loyoy! Baila, baila chicharata Baila, baila chicharata ¡Los amo! ¡Llevo el cabez! Ya llegó el fin de semana Y nos vamos de cola Los de los miedos A bailar cumbia negrera Es la que nos pega Es un sentimiento Vengan chicas y muchachos Traigan vino tinto Serpresa y ferne con cola Canten, bailen, hagan palmas Mi cumbia negrera La que está de moda A jugar Porque somos baloneros Juntos vamos a cantar Y al que le guste la cumbia Que no deje de bailar Porque somos baloneros Juntos vamos a cantar Y al que le guste la cumbia Que no deje de saltar ¡Saltar!